Vox es la herramienta de almacenamiento que nos permite insertar e incrustar los documentos de archivos en nuestra web de una forma muy sencilla con un código HTML. Para tener una cuenta de usuario de Vox tengo que ir a Vox.com y en su home, en su página de inicio, tendremos en la parte superior un inicio de sesión o un registrarte. Lo podéis tener en castellano o en inglés. Sería un login o un sinaza. Si me tengo que registrar tendría que decir que quiero la versión gratuita, los planes individuales, la versión individual y gratuita en el registro y tendríamos 10 GB de almacenamiento gratuito con nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro puntaseña, un número de teléfono para validar y el país. Si ya tengo un usuario y ya inicio de sesión, pondría mi nombre de usuario y al acceder con el usuario y contraseña que ya he validado, con el nombre de usuario que he validado, puede que salga de estas ventanas captcha si en alguna ocasión escribís algún dato mal y al iniciar sesión accederemos a nuestro panel con nuestras carpetas. La herramienta es sencilla. Puedo crear carpetas, creando nueva carpeta y le pondré un nombre. Esta es una prueba y tengo permiso de edición, porque yo soy el propietario de ella. Es a ver que aquí tenemos unas carpetitas amarillas, que son las que he creado yo, y otras carpetas que tienen un logo más risancio y un mundo y es que esta carpeta está compartida. De tal forma que si entro, pues tenemos las carpetas del colegio con contenido y está compartido significa que para no estar saliendo de un usuario y entrando en otro, pues lo compartimos, lo podemos compartir con el rol de edición, por ejemplo, en prueba, le podría compartir esta carpeta invitando colaboradores y le podría decir si es un editor o es un visualizador, ¿vale? De tal forma, si pongo el correo electrónico de una persona que tiene ya cuenta de Vox, le aparecerá esa carpeta con esos tonos y podrá agregar contenido, sustituirlo. Una vez que tengo contenido, puedo ir subiendo archivos a una carpeta, simplemente al dar esta carpeta de prueba, pues podré crear nuevos contenidos o documentos o cargar contenidos o archivos directamente desde mi ordenador. De tal forma que todos los contenidos que vaya cargando se van subiendo al Vox. Cuando vuelvo a la página principal, por ejemplo, y accediendo a esta carpeta de aquí, podéis ver determinados documentos que tengo, que si los actualizo subiendo los documentos con el mismo nombre de archivo, se convierten en segundas versiones del documento, pero me valdría el mismo código una vez que esté insertado. Esto quiere decir que si inserto un documento en una página web y subo una nueva versión con el mismo nombre, no hace falta que sustituya el código que he insertado en la página web porque se convierte en una segunda, tercera o cuarta versión. Una vez que suba un documento, por ejemplo este, puedo compartirlo con otra persona, ver a la URL personalizada para que esa persona pueda descargarlo. Puedo cargar una nueva versión o subirlo directamente arrastrándolo para que la sustituya y considere que es una nueva versión y la podré descargar ya que está en la web. Le marcaré con favorito para ir más rápido. En esta ventana de favoritos lo podré mover y copiar o bloquear. En propiedades tengo información, pero en más acciones tengo una cosa importante que es la del widget integrado. Significa que si doy aquí es donde conseguiré el código HTML para poder insertarlo. Me va a dar un código que puedo personalizar en pequeño, mediano, grande o personalizado diciéndole el ancho y el alto del documento para que me dé el código. Este código, sabéis que una vez que le copiemos, en el concepto ancho, si sustituimos esto por un 100%, si lo sustituimos por un 100%, me ajustará siempre al ancho de la ventana en la que esté insertado. Por ejemplo, si lo inserto en un blog a ancho 100%, me ajustará al ancho y no tendré que estar diciéndole que es de 400 o 450, no tendré que saber el espacio exacto de mi web. Por lo tanto, lo recomiendo para que la maquilación quede muy bien. Y le podré decir también el alto, este es un código que aunque tenga estos datos, le puedo copiar y sustituir a mano los valores que están entre comillas para poder sustituir el ancho de mi blog, de subir, y el alto, ¿vale? Y que quede perfectamente integrado. Si copiamos esto y lo pegamos en la ventana HTML de un blog o de una web, se insertará perfectamente el documento. ¿Qué pasa si eso lo hacemos con una carpeta? Me pongo encima de una carpeta, si me voy a todos los archivos y a esta carpeta de prueba, me pongo con este compartir, perdón, con estos tres botones, más acciones y widget, lo que pasará es que me va a dar un código que sea exactamente la carpeta integrada y todos los documentos que estén dentro de esa carpeta los puede descargar o navegar por ellos, ¿vale? De tal forma que me dejará descarga. Si doy a este botón me va a crear un código en el que me puedo mover por los distintos documentos sin ver la ruta de carpeta. Bueno, pues eso es cómo se inserta una carpeta o cómo se inserta un documento. Y son muy interesantes para trabajar, para insertar audios, para insertar documentos, que se previsualicen directamente. Por ejemplo, si os pongo una prueba rápida, aquí tengo el calendario escolar insertado con Box dentro de mi web y puede descargarlo cualquier persona que acceda al documento, ¿vale? De tal forma que me queda perfectamente integrado y no estoy viendo un documento solo con el texto que tengo que descargar para visualizarlo. Bueno, pues esto es las funciones de la herramienta de Box. Gracias. 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 Gracias.